Por sus resultados, en el último período de trabajo, el lote Ojo de Agua de la CPA 26 de julio fue el escenario escogido para realizar la asamblea de balance de su organización de base, estructura directiva creada en 2016 en aras de potenciar el trabajo político ideológico, impulsar tareas productivas, la atención del campesinado y su vínculo con la comunidad. Según lo expresado en el informe, el 2021 fue un año de fortalecimiento, pues a pesar de la pandemia y de la difícil crisis económica, los dirigentes de la organización de base lograron que creciera el compromiso laboral y el espíritu innovador de los cooperativistas. Tanto es así que la 26 de julio, además de cumplir con la producción cañera, su principal encargo económico, también destacó en la consolidación de varios proyectos de desarrollo local y en su módulo pecuario, producciones que beneficiaron la alimentación de los cienfuegueros, incluyendo a los enfermos con COVID-19. Los cooperativistas hoy están contentos, tanto con la junta directiva, con la dirección de la cooperativa, como la organización de base, porque siempre trabajamos en conjunto. Siempre tratamos de apoyar a todos los que hay que necesiten, no con lo que nos sobra, sino con lo que tenemos, compartirlo con ellos. En el encuentro se reconocieron a quienes más sobresalieron en su quehacer productivo, también a fundadores, combatientes de la lucha contra bandidos e internacionalistas de la CPA Breguense. Según la presidenta de la ANAC en la provincia, este proceso asambleario marcha a buen ritmo en cienfuegos. El proceso inició en este municipio el día 7 de enero y debemos concluir el 15 de febrero. Hasta el momento estamos en un 50%, debemos hacer 51% en este mes y las restantes en el mes de febrero antes del día 15. Este es un balance que es de trabajo, no es de renovación, pero lleva mucho compromiso porque nos traza las líneas para las próximas etapas. Y pienso que las mayores dificultades que han existido del COVID, de las limitaciones, han hecho crecer a las organizaciones de base en los lugares y ha permitido buscar nuevos horizontes a donde tenemos que trabajar y cuál es el reto. El campesinado cienfueguero realiza su mayor esfuerzo para sacarle el mejor provecho a la tierra, sin embargo están conscientes que todavía resta mucho por hacer para respaldar la demanda alimentaria del pueblo. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.